¿Necesitas algo, Dick? Supongo que estoy distraído. Me alegro de verte, Dick. Ya, lo tengo. No, 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 no. No, 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 no. No servirá a los campistas. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Venga Con un escuadrón entero, con cuidado Con un escuadrón entero, con cuidado Un, dos, tres Un, dos, tres, tres Vamos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Adiós! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Voy a volver a la apertura! Mejor que nada. ¡Estamos en John! ¡Sabemos quién es! El mando nos dijo que igual se pasaría. Hagámoslo por las buenas, ¿vale? ¡Ríndase! Buscando. ¿Ya está? ¡Joder! ¡A ti! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un puñado de violadores, ladrones y asesinos! ¿Qué estáis haciendo aquí, eh? ¿Busquáis el siguiente objetivo? ¡Ah! No, 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 no. ¡Milicia, puta milicia! Otro escuadrón, jodos. ¡Milicia, puta milicia! 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 Buscándolo. ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué? ¡Milicia, puta milicia! ¡Vamos! ¡Milicia, puta milicia! ¡Milicia, puta milicia! ¡Milicia, puta milicia! ¡Milicia, Cleий! ¡Aquí! ¡Hacia atrás! ¡Retira! ¡Fuego! ¡Aquí, hijos de puta! ¡Aquí! �� toutes personas las , ¡Suscríbete! 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 ¡Un oso, cuidado! ¡Milicia, mierda! Más de ellos. ¿Eso es todo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Para eso hay que ver! ¡Pu**o me quedé bien! ¡Vamos! ¡Pu**o me quedé bien! ¡Ya te pillé! ¡No! ¡Venme! ¡Pu**o! ¡Pu**o me quedé bien! ¡Pu**o me quedé bien! ¡Vuelvo atrás! ¡Cúbranme! ¡Pu**o me quedé bien! ¡No! ¡Adiós! ¡Pu**o! ¡ попá**o! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, hermano, me estás matando. Ahí te sale la Creosota. ¿A ti solo te gusta ir a Ektam? Vaya que sí me gusta. Vale, joder. Voy al viejo aserradero. Un par de tanques de almacenamiento. Lo traigo que nosotros. ¿El aserradero? Que yo sepa hay una horda allí. Una horda bien tocha. Sí. Yo creo que ya lo sabía. ¿Sigues con ganas de morir? ¿Hasta después de dar con tu parienta? Dick. Vamos a recuperarla. Busman, no. No. Mira. Puedo con esto. Tú estás listo. Te avisaré para que vengas con el camión. Corto. ¿Dick? Sí, Rick. Buser me ha dicho que vas para el aserradero. Sí, es Buser. Es el jefe de seguridad. Tiene que decírmelo. ¿Te acuerdas de cuando te llevé, no? ¿Te acuerdas de la horda que vive allí? Sí, me acuerdo. ¿La horda enorme que vive, duerme y come allí? Sí, te lo he dicho. Me acuerdo. Mira, Ricky, cuando estaba con la milicia, ellos, nosotros, creamos una especie de molotov tuneado. ¿Molotov tuneado? Sí, es como el napal. Tú confía en mí, tranquila. Te necesitamos, Dick. Vivo. Ricky, no... No pasa nada. No tienes que preocuparte por mí, ¿vale? Sé lo que me hago. Ricky. Sí, Dick. Estoy... encendiendo las luces. Vale. Sí, en este caso, Molotov, que flipas, pero bueno, ya me tienes. Sí, vale. Corto. ¡Poder! No. No, no, no. Lo de hecho. ¡Suscríbete! 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 ¡Hey, Deacon! ¿Cómo va eso? ¿Vas? La moto no tiene buena pinta... Joder, sí que te hace falta combustible ¡Ya nos veremos! ¿A que sí? Esto está jodido. ¡Eh, Dick! Joe. Oh, vale. Espera. Vale, bien. ¡Dacon! ¡Me alegro de verte! Oye, Blair, ¿cómo va el comercio de armas? Excelente. Vale. Vale. Ahí tienes. Sí, está bien. Sí, genial. Vale. No me seas oso. ¿Es que los engendros recuerdan algo sobre sus vidas? Ya sabes, las anteriores. Me alegro de verte, Dick. Me alegro de verte, Dick. No me alegro de verte. Yo acepté.